Bien, este es el tercer vídeo correspondiente al tercer ejercicio del tema 3. En concreto, en global, es el ejercicio 9 del curso. Bien, el enunciado lo tenéis aquí y consiste en, utilizando estructuras, bucles, while y condicionales, diseñar un programa que mueva 15 grados un servo hacia la izquierda cuando pulsamos en P1, que está conectado al pin 11, y realice un giro de 15 grados hacia la derecha en el caso de pulsar el pin conectado o el pulsador conectado al pin 12. Bien, cuando se llegan a los extremos, es decir, cuando tirando hacia la derecha llegamos a los 0 grados, la pulsación en P12 no tiene que tener ningún efecto, y al contrario, cuando llegamos al límite izquierdo, o sea, a los 180 grados y pulsamos en el pulsador P1, tampoco tiene que tener efecto. Bien, como una imagen vale más que mil palabras, aquí tenéis un GIF animado en el que se puede ver el funcionamiento del ejercicio. Bien, empezamos como siempre viendo el diagrama de flujo. Para ver cómo hemos solucionado este ejercicio. Bien, tenéis que hemos utilizado la librería servo como en el ejercicio anterior. Hemos inicializado una serie de variables, por ejemplo, la condición del ejercicio indicaba que inicialmente el servo tenía que estar colocado a 90 grados. Por eso iniciamos una variable ángulo del tipo byte y le damos el valor 90. Después ajustamos una instancia servo y la llamamos miservo para poder hacer uso de las funciones que tiene esta librería, la librería servo que hemos cargado aquí. Y inicializamos dos variables llamadas P1 y P2 conectadas o inicializadas con los valores 11 y 12, que son los pines a los que van conectados cada uno de los pulsadores. Después tenemos aquí la función Setup de inicialización. Lo que hacemos es, bueno, esto está equivocado, sería conectar el servo al pin 9. Después movemos mi servo al ángulo que hemos inicializado aquí, o sea, 90 para colocarlo en posición vertical. Y entramos ya a lo que es el bucle principal del programa. La primera cosa que tenemos que hacer es averiguar si hemos pulsado alguno de los dos pulsadores, P1 y P2. En el caso de que no hayamos pulsado ninguno, estaremos en un bucle infinito hasta que pulsemos. Cuando pulsemos uno de los dos habrá que averiguar que hemos pulsado. Aquí la pregunta es, ¿hemos pulsado P1? Si es que sí, realizaremos esto. Y si es que no, es porque habremos pulsado P2 y realizaremos la opción que hay aquí dibujada a la derecha. En el caso de haber pulsado P1 y seguir esta línea, lo que hacemos es preguntar si el ángulo es menor de 180. Si es menor que 80, de 180 tenemos que incrementar el ángulo en 15 grados. Y volvemos otra vez a este punto, a mover el servo al ángulo recién ajustado. Y ver si seguimos pulsando P1. En el caso de que siga pulsado estableceremos un bucle, estaremos aquí continuamente realizando esto. Y en el caso de que dejemos de pulsar, volvemos otra vez a hacer el loop. En el caso de pulsar P2, la prueba que tenemos que hacer es mirar si el ángulo ha llegado al límite. O sea que si es un ángulo mayor que 0, deberemos decrementarlo en 15 grados. De esa forma iremos hacia la derecha. Y en el caso de que sea igual a 0, es decir, que no sea mayor que 0, pues lo que hacemos es seguir la actualización del ángulo de esta forma. Mover mi servo a ángulo. Y vemos si hemos dejado de pulsar P2, como antes. En el caso de que seguimos pulsando, estamos aquí en un bucle infinito. Y cuando dejemos de pulsar, volvemos otra vez al loop. Es decir, que esto lo hemos solucionado con un bucle Y. Esto lo habremos solucionado con un bucle Y. Y esta prueba y estas las realizaremos con instrucciones IF ELSE o estructuras IF ELSE. Vamos a ver en concreto como lo hemos planteado con las instrucciones del Arduino. Viendo el programa en sí. Utilizamos una instrucción include para, una sentencia include para incluir el fichero de cabeceras de la librería Servo. Después definimos dos formas para hacer más cómoda la lectura de los pulsadores. Es decir, cada vez que el programa se encuentre con leer pulsador 1, lo va a sustituir por digital read 11. En realidad lo que hacemos es leer el estado lógico del pin 11. Y cuando se encuentre con leer pulsador 2, lo que hacemos es leer el estado del pin 12. Inicializamos la variable ángulo a 90. Tenemos una instancia del tipo Servo, que la hemos llamado MiServo. Va a poder utilizarla después en las funciones requeridas. En la función Setup de configuración lo que hacemos es conectar el servo al pin 9 con la función Attach de la librería Servo. Y después lo que hacemos es colocar el servo en posición vertical, ya que lo colocamos en el ángulo de 90 grados. Después tenemos el primer bloque Wild. A diferencia de lo que hicimos en el ejercicio anterior, aquí no estamos viendo una condición simple, sino una condición compuesta de 2. La condición que se debe cumplir es que para estar en el bucle, el pulsador 1 y el pulsador 2 tienen que estar en estado alto. Es decir, si ambos pulsadores están en estado alto, recordad que los pulsadores están conectados de esta forma. Pues si ambos están conectados, vamos a poner el otro también, si ambos pines, estos son 5 voltios, Si ambos pines están detectando un 1 lógico, significará que ninguno de estos está pulsado. Es decir, que están en estado de reposo ambos. Por lo tanto, tenemos que esperar a que se pulse uno de ellos, sea P1 o P2. En el momento en que se pulse uno de ellos, una de estas variables estará a nivel lógico 0, y por lo tanto ya no se cumplirá la condición, y entraremos dentro de esta estructura IF. Una vez hemos pulsado uno de los dos, hay que averiguar cuál de los dos hemos pulsado, por lo tanto, vemos la condición de que pulsador 1 es igual a LOV. Si se cumple, es porque habremos pulsado P1, y haremos esto que viene aquí. En el caso contrario, es que habremos pulsado P2, y haremos esto que hay aquí. En el caso de pulsar P1, comprobamos si hemos llegado al límite. Si no hemos llegado al límite, sumamos 15 grados al ángulo, con lo cual nos movemos con el servo hacia la izquierda. Y en el caso de pulsar P2, comprobamos que hemos llegado al límite. Si no hemos llegado al límite, lo que hacemos es disminuir en 15 grados, por lo tanto, nos vamos hacia la derecha, y aquí actualizamos el estado del servo. Después, esperamos a que dejemos de pulsar en el pulsador sobre el que hemos actuado, y volvemos a realizar lo mismo en un bucle loop infinito. Ya para finalizar, lo que vamos a hacer es simular, como siempre, nuestro ejercicio. Aquí lo tenéis, vamos a hacer un reset. Aquí tenemos los dos pulsadores, uno conectado al pin 11, P1, y el otro pulsador, P2, conectado al pin 12. El servo está conectado al pin 9. Si ejecutamos, vemos que el servo está conectado al ángulo 90. Está en posición vertical. Y ahora está esperando la pulsación de uno de los dos. Si no pulsamos, estaremos siempre ejecutando, si lo veis, estaremos siempre ejecutando este bucle de aquí. Bien, vamos a pulsar uno de los dos, por ejemplo, P1, y veréis que el servo se ha movido 15 grados hacia la izquierda. Ahora, estamos en 105. Volvemos a pulsar, estaremos en 120. Volvemos a pulsar, volvemos a pulsar, y cada vez que pulsemos, se mueve 15 grados hacia la izquierda. Hasta llegar al límite, en cuyo límite, ya por mucho que pulsemos en este pulsador, ya se queda en el ángulo 180 grados. Cuando pulsamos P2, nos movemos 15 grados hacia la derecha, como veis, hasta llegar al límite, al límite de los cero, en cuyo caso las pulsaciones siguientes ya no tienen ningún efecto. Bien, vamos a ver exactamente qué señal aparece en el servo en cada uno de los grados, o en cada una de las posiciones de este elemento. Fijaros que aparece un color rosa, indicando que aquí hay unos ciclos, es decir, una señal cuadrada. Vamos a pinchar aquí, y aquí veis exactamente qué señal está recibiendo ahora mismo el servo a través del pin 9. Lo que vamos a hacer es parar la simulación, y lo que hacemos, como siempre, es ampliar. Va a tener una visión más completa. Vamos a juntar primero los dos pulsadores, perdón, los dos cursores, para no perdernos después. Vamos ampliando. Ahí tenemos una visión ya bastante interesante. Vamos a mover esto un poco para que quede más centrado. y vamos a medir exactamente cuál es el pulso que tenemos aquí. Vamos a disminuir. Ahí lo tenemos. Vamos a ver el tiempo que está hasta lo 1. Ha estado 1. Para ello nos vamos a mover con el cursor azul hacia el flanco de subida, al siguiente flanco de subida, y con el cursor rojo hasta el siguiente flanco de bajada. Lo tenemos aquí. Perdón. Al anterior. Ahí tenemos el tiempo que está en 1, este pulso, que son 543 microsegundos, o 0,543 milisegundos. En un tiempo de ciclo, que ahora vais a ver que es de 20 milisegundos. Vamos a colocar el cursor rojo en el siguiente flanco de subida, para medir el tiempo de ciclo completo, y veis que son 20 milisegundos. Es decir, que el tiempo en el que está a nivel 1 es prácticamente una cuarentava parte del ciclo completo. Conforme vayamos colocando el servo en un ángulo mayor, este tiempo de 1 se va a ir incrementando proporcionalmente, hasta llegar al otro extremo, en el que es el mayor. Vamos a ir, lo vais a ir observando. Cuando pulsemos con el botón izquierdo, vais a ver que el pulso va haciéndose cada vez de mayor. Lo veis aquí. Y llega un momento, por ejemplo, vamos a colocarlo aquí en 90 grados, para que veáis, que este tiempo se ha hecho, era de antes de 500 y pico microsegundos, y ahora vais a ver que ha aumentado. Cogemos el cursor rojo, nos vamos al siguiente flanco de bajada, y tenemos 1,47 milisegundos. Es decir, que prácticamente se ha multiplicado por 3. Vamos a continuar, vamos a ir hacia la izquierda, hasta llegar al límite, y veis que el tiempo va aumentando. Vamos a pararlo, cogemos aquí, flanco de subida en el azul, flanco de bajada en el rojo, y tenemos 2,4 milisegundos. Es decir, que el tiempo, bueno, fijaros que el tiempo total de ciclo, lo podemos hacer aquí, yendo al flanco de subida del cursor rojo, sigue permaneciendo constante en 20 milisegundos, y lo que varía es el tiempo en el que está la señal a nivel alto. Ese tiempo varía entre 500 microsegundos, aproximadamente 0,5 milisegundos, en el extremo de 0 grados, hasta los 2,4 milisegundos del estado del servo en los 180 grados. Esa variación del tiempo en 1, es el que nos proporciona el ángulo, el diferente ángulo, que puede adoptar este elemento, controlado desde el pin 9. Bien, pues con esto hemos finalizado el tercer vídeo correspondiente al tema 3. Os espero en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias!